Voy a hacerle una canción a mi canción Porque es la única que sabe las tristezas de mi alma Voy a hacerle una canción a mi cajita vallenata Porque es la única que sabe las tristezas de mi alma Con tu hermosa percusión alegra mi vida entera Porque esta cajita hermosa no es una caja cualquiera Con tu hermosa percusión alegra mi vida entera Porque esta cajita hermosa no es una caja cualquiera Música Siempre que me encuentro solo a tu hericio en mi cajita Me parece que estoy viendo a mi linda Rosalvita Siempre que me encuentro solo a tu hericio en mi cajita Me parece que estoy viendo a mi linda Rosalvita La que ha escapado a esta pena Esta pena que me mata Por eso cojo la caja Mi cajita vallenata La que ha escapado a esta pena Esta pena que me mata Por eso cojo la caja Mi cajita vallenata Es para ti Mi cajita vallenata La traigo aquí Mi cajita vallenata Es para ti Mi cajita vallenata La traigo aquí Música 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 Mi cajita vallenata, es para ti Mi cajita vallenata, la traigo aquí Mi cajita vallenata, es para ti Mi cajita vallenata, la traigo aquí